Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos esta vez les traigo un nuevo video, esta vez les voy a hacer un pequeño review a este nuevo mob que ha salido en la nueva versión del Minecraft 1.7.4 Que se llama este Chicken Joykey y pues este solo aparece en raras ocasiones ya que es muy difícil encontrarlo y todo eso Al parecer sale en las minas y todo eso y pues es muy raro que salga aquí en la superficie Y pues como pueden ver son dos tipos de mobs ya que es este el zombie bebé normal y este que es el zombie aldeano bebé Y pues como pueden ver están arriba de una gallina, se ve bastante épico esto, también son bastante fuertes estos nuevos mobs Y también lo que tienen es que son bastante rápidos, así es que si te los encuentras y vas corriendo puede que te alcancen bastante rápido o puede que no Y pues también hay una forma de, se podría decir como que medio domesticarlos ya que no se puede al 100% Como pueden ver y ya se dieron cuenta están arriba de una gallina, pero la gallina no tienen el control al 100% de ella ya que Con un poco de semillas las podemos atraer como si estuviéramos en modo normal Y pues como pueden ver aquí ya tengo unas semillas y ahorita me las pongo y se van a venir en chinga las gallinas para acá Ahí vienen, como pueden ver no tienen el control de las gallinas al 100% Ya que las gallinas pueden seguirnos si traemos estas semillas Y pues así sería una forma de, se podría decir como domesticar a este nuevo mob Ya que sería muy difícil capturarlos así como van de rápido Y como pueden ver así podemos llevarlos a nuestra casa y todo eso Y no harían nada que pudieran hacer para escaparse Pero también si traemos así las semillas y nos acercamos también nos dañan Vamos a cambiar de modo Aquí está Ahí está, como pueden ver así no nos hace nada Si traemos la semilla solo nos siguen Pero si nos acercamos nos bajan como pueden ver Bajan un corazón tan solo con que te toquen Y como les decía son bastante rápidos Vamos a subirnos aquí Para que vean como son rápidos Ahí está ya me están alcanzando Vean le corro y Le corro y me alcanzan enseguida Son bastante rápidos Y vamos a ponernos las semillitas para que Me vayan a matar Ay calmados Y bueno vamos a cambiar de modo para que no nos maten Y si como les decía estos mobs son Muy difíciles de encontrar ya que Son nuevos ya que como En la versión nueva donde salían los caballos También los caballos eran bastante difícil de encontrar Y pues así es lo que al parecer está pasando con estos mobs Ya que va a ser muy difícil que los encuentren Y también como pueden ver las gallinas como les decía Tienen el control de ellas casi al 100% Como pueden ver todavía ponen huevos Aquí está Y pues también Si matamos a uno de estos zombies Solo quedará la gallina sola Y ya no tendrán Nada que preocuparse estas gallinitas Vamos a matarlos a unos Como pueden ver Traigo una espada de diamante Y si aguantan bastante Ya le di 3 golpes y se muere 1, 2 y 3 Y como pueden ver la gallina sigue normal Y como si nada Y también si la matamos Pues es igual normal Y también lo que he visto es que Estos zombies aguantan la luz del sol Como pueden ver es de día Y no les pasa nada Ya sea si estén aquí o afuera O donde sea no les pasa nada con el sol Y como pueden ver ahí está Ya los mate Y solo queda la gallinita Y vamos a spawnear más Ahí está Y pues si Como les decía Esto sería todo De este review De este nuevo mob Que han agregado En esta nueva versión Del Minecraft 1.7.4 Que no tiene mucho que salió Ha salido Hace unos cuantos días Y pues también si Haré un video De como descargarlo Y instalarlo Esta nueva versión En su PC Y pues si amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós